Va Esteveno, Esteveno, le pega al arco, goooooool Goooooool De Belgrano, de Belgrano, de Esteveno, de Iván Esteveno Sacó un zapatazo inolvidable, un remate de otro partido de media distancia Para abrirle el arco a Barovero que había salvado dos veces Esteveno, de media distancia se perfiló, miró el ángulo derecho de Barovero Tomá, le dijo al arquero de River, al ángulo, la pelota imposible para Barovero Viajó Eterna para el palo derecho, un gol bárbaro de Belgrano Una pelota que había sacado el fondo de River, la tomó Farré, descargó a la derecha para Esteveno Y lejos, muy lejos todavía del área, sacó el impacto inolvidable con el empeine derecho Y la clavó arriba, bien arriba para que gane Belgrano 14 minutos del primer tiempo en Córdoba Un pirata bárbaro este, Esteveno Gana Belgrano por un golazo, Bel 10, Belgrano 1, River 0 Cuántas distracciones a River le cabecean en el área D'Alessandro que no la puede sacar, la saca defectuoso y nadie sale a cubrir La triangulación y el toque que hacen entre Farré y Esteveno Este, un remate bárbaro de otro partido para poner el 1 a 0 de Belgrano Aquí el hombre de Belgrano, el marcador central Aquí busca la pelota Alario, Alario toca para Nacho y para Adolesandro Pero robó justo Velázquez, se viene otra vez Belgrano Giró Óvalo, la pone para Velázquez, está el gol, enfrentó, tiró al arquero, gol 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 De Belgrano, de Belgrano, de Jorge Velázquez Qué magnífica definición Tocó la pelota al costado izquierdo, picó al vacío La defensa de River abierta a los volantes tratando de retornar Fue a buscar como 9 el zurdo Velázquez Le devolvieron en diagonal, lo enfrentó a Barovero Tiró suave de zurda, cara interna La clavó abajo, bien colocado, con enorme puntería, gran talento Una definición distintiva del zurdo Jorge Velázquez Imposible para el arquero de River Y marca Velázquez el segundo gol A los 24 minutos, pero Renator, hábleme del Kuki Márquez Que toca y va, le dio una pelota bárbara a Fernando Márquez Definió mejor todavía Velázquez Y Belgrano que lo tiene de hijo a River Le marca el segundo gol, tan solo en 24 minutos de partido 24-20 Marca el cronómetro Belgrano Dos, River cero Y acomodó para el contraataque Belgrano el partido Y encuentra los espacios River va, a veces desordenado y le da ese espacio Una jugada bárbara del Kuki Márquez Para que Velázquez termine definiendo ahí abajo Donde le duele a Barovero Se pone 2-0 Belgrano Es excesivo Es magnífico lo de este Belgrano Es córner para River Pero quiere ir a la bombonera Después de este tiro de esquina Con Martín Costa A ver qué pasa con el Vasco Robarrena Boca perdió en la bombonera River está perdiendo en Córdoba Da el córner de River para Adalessandro Jugar un corto Le tira la puerta a Velaria Para el ingreso de Nico Domingo Se perfila a Nico Le pega el arco Gol 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 Azo De River De River de Nico Domingo, la clava abajo contra el palo derecho de Olave, imposible para el arquero del Pirata, en un córner corto, jugaron para D'Alessandro el toque, D'Alessandro en una maniobra de distracción tiró atrás para el ingreso de Domingo cuando todo el mundo estaba en el área, Domingo de frente, lejos todavía de la media luna, se acomodó, enganchó, se frenó, hizo pasar de largo un hombre de Belgrano y remató violento abajo al palo derecho de Olave, enorme gol de Nico Domingo para descontar, para darle vida a River en Córdoba, 27 minutos, golazo inolvidable, partido tremendo en Córdoba, 27 descuentos, River ahora, ahora Belgrano 2, River 1. No importa cómo, lo importante para River era cortar la distancia porque Belgrano cada vez que llegaba era gol, que importa cómo, fue un zapatazo, fue de Domingo, sí, de Domingo, para achicar distancias. Pelota larga de Domingo, entró Alario, tiene el empate, cierra Rojas, cuando la paraba Alario para rematar, le apareció el pie izquierdo de Rojas, devuelve Federico Álvarez, busca Ovalos, que bien la paró, y toca para Farré, y Farré la pone para Velázquez, entró el Beno, está el gol, tiró, viene, viene, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Belgrano! ¡De Belgrano! ¡De Estevelo! ¡De Belgrano! ¡Ivan Estevelo! Marca el tercer gol del partido En un contraataque magnífico Del equipo del ruso Sielinski Puso una pelota de ensueño Farré, el petizo Le pegó de zurda, la tiró para Velázquez Velázquez fue a la raya de fondo Por el sector izquierdo Sacó el centro atrás River quiso cerrar con Manzoni pero que va contra pierna Y de frente, de frente A Barovero Venía Estevelo Tocó suave esta vez Con la cara interna Al palo derecho de Barovero Caminando Para marcar el tercer gol de Belgrano Belgrano arriba En el final del primer tiempo 47 marca el cronómetro Belgrano 3 River 1 Lo paga caro River Desordenado, apurado Impreciso Y termina regalándole a Belgrano Un contraataque que nació En la sutileza De Óbolo Para girar Entregar rápido Y después Velázquez para meter un centro Bárbaro Y por el otro lado Aparece Estevelo La fórmula del gol Para Belgrano La contra Y el gol 3 a 1 Dejando la pelota Dejando la pelota Banchoni adentro Para Leo Poncio Poncio coloca centro Pero entro Alonso ¡Gol! 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 Volvió Belgrano Porque todo era la salida De un lateral Tomó la pelota Nico Domingo De frente al área Colocó el centro Entró Alonso Suspendido en el aire Alonso Mano a mano Pero de arriba Con Olave Y de cabeza Lo batió Al arquero de Belgrano Descuenta River Era un gol Que puede ser muy importante En el partido 24 Marca el cronómetro Ahora Alonso Descuenta El uruguayo Iván Alonso Ahora Belgrano 3 River 2 Y se durmió Belgrano No pasaba nada A River le costaba entrar A River le costaba generar Y de un centro pasado Que ninguno de Belgrano Dio el pasito Hacia adelante Para dejarlo en offside Alonso Saltó muy bien Se la puso por arriba A Olave Que quedó mirando River descuenta Se mete otra vez Se mete otra vez En partido